¿Qué es el proceso de entrega y recepción? Acerca de la presunción que hemos encontrado de cómo van las cosas, pues sí estamos encontrando algunos detalles que nos inquietan. Recientemente, ayer concretamente de una notaría pública, a la notaría 9 nos hicieron una llamada donde dicen que tenemos un adeudo, un adentro, 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 un adentro. Y si no tenemos ingreso, la gente está desocupada. Y si está desocupada, tiene tendencia a algunas facilidades en cuanto a dispersión de ideas y algunos de ellos, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, etc. En cuanto a la próstera, aparta de la solución, pues son víctimas consecuencias. El alcoholismo da violencia familiar y social, da enfermedades orgánicas reales, insuficiencias en paz, insuficiencias cerebrales, trastornos de la circulación, excepcional, plantillas en paz, y muchas cosas, que ya son tecnicismos médicos. En conclusión, el deterioro se hace cada vez más severo, la actitud de la familia, la actitud de la economía, y hay violencia. Y de fe, iniciar a otras culturas que nos preocupan. Por eso estamos trabajando con un grupo de gentes que bien bien le han participado, que se han ido a hacer cada área. Hemos creado un área de salud que va agregada a la clínica de insolidaridad, que es el tipo de género, que fue diseñada para otro número de gentes, que sería por 1980, cuando la población aquí era muy pequeña, por tanto, hoy es insuficiente. La clínica que tenemos de salubridad, pues todavía no funciona bien por parte de la región. Por eso me atreví a invitar a que tenemos un médico, un doctor, un compañero, trabajador, un señor. Y eso es lo que nos preocupa la gente, que la mayoría son un promedio de 26 años, creo que tiene la... Alcalde, insistiendo en la diferencia en el clínico, Usted comenta que entonces que el próximo lunes... Perdón, pero que... ¿De qué...? El vigilante lo expresaba. Perdón, insistiendo en este tema. Entonces, ¿esto quiere decir que el lunes ya ellos pueden ingresar a laborar normalmente? Pudieron haber ingresado a laborar desde el primer día. No sé por qué no lo hicieron. Es mentira que la policía entonces los haya desbloqueado. Vea la policía cómo está tan tranquila de conocer el pueblo, porque lo que hubiera, si en este pueblo donde las hijos no conocen, si yo hubiera habido una revuelta en la dicción, no, el centro no es como... Así como lo ven para allá. No como yo lo digo, así como lo ven. Bien, alcalde. Y usted hacía de notar, señor centro. Alcalde, preguntaba que se le va a hacer... El día de Reyes, ¿cómo va a ver el cobro de previar, para cuándo? Eh... Tengo aquí en la cabeza múltiples formas de responder, pero para el día de Reyes, que es algo muy importante, pues tratando de ver con sus órdenes, ya de alguna manera tenemos que ya... O no sé, me voy a endeudar, porque me tíe para que le dé a los niños lo que se pueda, sino que el previar y todo lo demás, espero que se la resuelva a partir de hoy, pues con la firma de la primera acta de Jalán. Eso es lo que comento aquí con nuestro amigo Juan Santos, que le veré como me drogo o algo, a lo que yo le hago, o ustedes me apoyan, por favor, ya le damos a los niños, aunque sea un éxito. Gracias. Gracias.